Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dura hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Que me sostenga que sea mi alimento Ay, déjame un beso que me dura hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso que me dura hasta el lunes Para olvidar que mañana comienza el fin de semana Déjame un beso que me dura hasta el lunes Para llenar el silencio Y dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dura hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Bueno, pues vamos a iniciar transmisiones desde aquí Por supuesto, desde la esquina del Movimiento del Pantera Recordando por supuesto aquellas grandes estaciones allá en la Ciudad de México Que fueron Radio Voz, Radio Onda, Radio Aila, Tropicú Por supuesto Todas estas estaciones que ponían todos estos grandes éxitos de la música Para nosotros que gustamos de este género Bueno, y como aquí no tenemos ninguna estación de radio que toque todo este tipo de música Vamos a iniciar transmisiones desde aquí Por supuesto, la esquina del Movimiento del Pantera para ustedes Para recordar aquellas estaciones de radio Aquellos grandes días donde por supuesto escuchábamos todos estos grandes temas Aquí no tenemos comerciales ni mucho menos Pero así que bueno, vamos a iniciar las transmisiones aquí desde la esquina del Movimiento Les saluda el Pantera para ustedes Así que sin más, vámonos Y por supuesto, vamos a iniciar con este gran número del señor Gilberto Santa Rosa Que ya nos ha tocado tener la suerte de trabajar con él Por supuesto, el señor Gilberto Santa Rosa Por ahí en algunas ocasiones Y por supuesto, vámonos al número que nos dice El conteo regresivo Esto es la transmisión en directo desde la esquina del Movimiento del Pantera Para ustedes, este es el conteo regresivo El señor Gilberto Santa Rosa Tienso que te canto a todo el mundo No he venido a casa en casi un mes Ocho casco, la verdad no finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran para terminar con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguna Se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a numerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez Nunca me dices que me amas Nueve Siempre cambió la verdad Ocho Cuando salgo de la casa Siete Casi siempre llego a las Seis No me agradan tus detalles Cinco A estructura no está igual Cuatro Se nos apagó la llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuna El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a numerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo vuelvo y nos vamos los dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el conteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino La buscará otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el conteo regresivo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Aquí empezó el conteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Dime quiénes, ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Bueno, seguimos transmitiendo de aquí Por supuesto, desde la esquina del movimiento del Pantera Recordando aquellas grandes estaciones de radio allá Por supuesto, Radio Voz, Radio Onda, Radio A y La Tropicú Estamos transmitiendo con una temperatura sabrosa Por supuesto, de 73 grados Fahrenheit, 23 centígrados Seguimos aquí transmitiendo desde San Diego, California Para el mundo, para todos ustedes Bueno, a continuación Otra de las grandes orquestas con las que hemos tenido suerte de trabajar Ya también, por supuesto Es Adolescentes Orquesta Por supuesto, aquí estamos Y el número que vamos a ponerles para que lo disfruten Es el número de en aquel lugar Así que este tema Aquí está Adolescentes Orquesta Directamente desde Venezuela Un saludo a todos los venezolanos A toda la gente, por supuesto Toda la gente de Cuba, Puerto Rico, Venezuela Colombia, Ecuador, Perú Paraguay, Uruguay Por supuesto, toda la gente que gusta de la buena música Por supuesto Vámonos y nos dice el número Aquí está Adolescentes Orquesta En aquel lugar Me enamoré De ti Me ilusioné Y no es raro Estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás 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 Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Toda la vida pasa Acepto Cometí un error Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Eres tú Mi realidad Fue demasiado Demasiado amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname No me olvidaré Y es que no puedo Fueron tantas cosas Contigo Aprendí a querer Si es que por ti Aprendí a luchar No me olvidaré No lo olvidaré Amor Y no es raro Que discutamos Es normal Por eso Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? Y por qué discutir Tonta Te amo Y si fui yo Bueno, 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 bueno Ahí estuvo por supuesto Adolescentes Orquestra El número de En aquel lugar Seguimos transmitiendo aquí Por supuesto Desde la esquina Del Movimiento del Pantera Una tarde sabrosa Calurosa Aquí en San Diego, California Y recuerden que estaremos Haciendo videos De todo tipo Para todos ustedes De todo De todo y para todos De música Por supuesto Especialmente Pero por ahí Lo que se nos vaya ocurriendo Por supuesto Bueno, esta tarde Estamos recordando Aquellas grandes estaciones Por supuesto De radio Allá en la Ciudad de México Como lo fueron Radio Voz Radio Onda Radio AI La Tropicú ¿Quién nos recuerda Esas grandes estaciones? Bueno, vamos a poner Otro número Este corre a cargo Del señor Jerry Rivera Otra de las grandes personas Grandes personajes Con las que hemos tenido Suerte de trabajar Bueno, vámonos ahora Nos dice El señor Jerry Rivera Jerry Rivera El número de S Seguimos Ese El que dices Que tu amor No se merece El que intentas Ocultarle Ya no puedes El que piensas Que te engaña Y que te miente El que buscas En tus noches De locura Quien te llena De caricias De ternura Quien te lleva Con un beso Hasta la luna Y vuelas alto Pero algo debe haber En su interior Será por eso Que se conquistó Será algo bueno Al fin y al cabo Tú sigues enamorado El que te enrolla El que te enrolla Y que te envuelve Y hace de tu vida Lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves Y vuelas alto Y vuelas alto En sus brazos Tan alto Pero algo debe haber En su interior Será por eso Que se conquistó Será algo bueno Al fin y al cabo Tú sigues enamorada De él De que te enrolla Y que te envuelve Y hace de tu vida Lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves Siempre vuelves con él Será por eso Que te conquistó Será por eso Que te enamoró Será por eso Que te conquistó Se hizo dueño De tu corazón Será por eso Que te conquistó Y aunque te miente Siempre tiene tu amor Será por eso Que te conquistó Ser algo bueno Por fin contigo Se quedó Baby Ese es el dueño De los amor Será por eso Que te conquistó En sus noches de locura Será por eso Que te conquistó Es quien te llena De ternura Será por eso Que te conquistó Será por eso Que te ilusionó Será por eso Que te conquistó A veces te lo quejas Hasta el delirio Ese es el dueño Ese que te enrolla Y que te envuelve Y hace de tu vida Lo que quieres Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese soy yo Ese soy yo Esquina del movimiento Del Pantera Vámonos y Seguimos Revisiones El número A continuación Otra de las grandes orquestas Con la que hemos tenido La suerte de trabajar Pues Grupo Nietzsche Desde Colombia Para ustedes El número Lleva por título Sin sentimientos Nos dice Grupo Nietzsche Desde Colombia Sin sentimientos Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera Por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despierto y tú No me dejas en paz Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la boca Fue que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso Para qué sirve eso Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves A meterte en mi pensamiento Acabar con la boca Y si acabe lo bello Y si acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Estoy pensando Y no merece que lo piense Si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, no, no Que bueno Me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú Lo que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando Dice que no Estoy pensando Estoy pensando Me enseñaste Tu quito mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sigo Bueno, seguimos Continuamos aquí Con los sedes Por supuesto Hoy que estamos Transmitiendo algo de salsa Recordando aquellas Grandes estaciones De radio De la gran capital mexicana Para todos aquellos Que recuerdan Aquellas grandes estaciones De radio Como lo fueron Por supuesto Radio Voz Radio AI, Radio Onda La Tropicú Bueno, continuamos Otro numerito Que les vamos a poner En esta tarde Sabrosa, calurosa Es el número Del señor Maelo Ruiz El número que nos dice Te necesito Mi amor Con este señor Ya también hemos tenido La suerte de trabajar Con este señorón De la salsa Así que Vámonos Otro gran número De salsa Eso nos dice Te necesito Mi amor Transmitiendo en vivo Y en directo Desde la esquina Del movimiento El Pantera Para ustedes Déjame tocar A la puerta De tu corazón La luna Y el sol Y yo Y yo Que hoy sufro De soledad Tu fuego Quiero apagar Mis ansias Quiero saciar Alive Yo te necesito Mi amor Alive Yo quiero entrar En tu ser Alive Alive Y a mi cuerpo Hacer cremecer Sentir tu latido En mi piel Morir tus gemidos Alive Yo te necesito Mi amor Alive Yo quiero entrar En tu ser Alive Y a mi cuerpo Hacer cremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus gemidos Y yo Quiero calcinarme En ti Y yo Con besos Te recorrí Y yo Y hoy sufro De soledad Tu fuego Quiero apagar Mis ansias Quiero saciar Alive Yo te necesito Mi amor Alive Quiero amanecer En tu brazo Alive 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 Después de entregarte Que nada Que nada Te necesito Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Ven que yo Te quiero amar Siempre poderte Llegar De calor Te necesito Te necesito Te necesito Mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer Tu cuerpo entero Y entre llamas Llevarte a todo Amor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor No puedo vivir Necesito Tus caricias Y tu pasión Te necesito Mi amor Te necesito Mi amor Y sufro De soledad Tu fuego Quiero apagar Mis ansias Quiero apagar Necesito Mi amor Para que venga querido Necesito Para olvidarte Mi amigo Necesito Mi amor Ven que me desespero Necesito Si tu cariño Me muero Necesito Quiero estar a tu lado Necesito Y así viviré enamorado Necesito Mi amor Contigo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito Mi amor Y me dimes como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito Mi amor Como ansiamos Necesito 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 Y la tropicú Desde aquí Desde la esquina Del movimiento Del Pantera San Diego California Para el mundo Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado Tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado Tu querer Le doy gracias al cielo Por haberme puesto En mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días Junto a mí Tus caricias Tus besos Podrán descansar En tu regazo Dormir Mirar a tu lado Sabiendo que Sueñas justo en mí Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado Por haberme dado Tu querer Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas Sabiendo que sueñas Y ante cualquier situación Puedes contar conmigo Puedes contar conmigo Siempre 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 Puedes contar conmigo Amame Bésame Cuando quieras Puedes contar conmigo Siempre 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 Quiero soñar contigo Quiero soñar contigo Quiero soñar contigo Puedes contar contigo Puedes contar conmigo Siempre 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 Quiero soñar contigo Siempre Siempre Puedes contar conmigo Bueno Bueno Continuamos Por supuesto Hoy que estamos haciendo Este video Para toda la gente Pues que recuerda Aquellas grandes sensaciones De radio De la música tropical Allá en la ciudad de México Esperamos que con todo Y lo que esté pasando Se le estén pasando Lo mejor posible Bueno Y por nuestra parte Vamos a ponerles más música Otro de los grandes personajes Con los que hemos tenido La suerte de trabajar El señor Víctor Manuel Este número Que les vamos a poner Para ustedes Estamos transmitiendo Aquí en vivo Y en directo San Diego California Para el mundo Desde la esquina Del movimiento Del Pantera Así que pues Como aquí no tenemos Ninguna estación De radio Que nos toque Este tipo de música Vamos a poner Algo de música Para ustedes Que les guste A toda la gente De San Diego California Por supuesto Toda la gente De la Unión Americana Toda la gente De Centro de América Toda la gente Nos ve aquí En toda la Unión Americana Por supuesto Vámonos El número a continuación Esta tarde Hoy aquí Tarde calurosa Sabrosa Finalmente Ya después de días Medio raros Medios Fríos Medios No sé cómo Bueno Vámonos ahora Esto nos dice Apiádate De mí Víctor Manuel Un corazón desesperado El alma rota El alma rota en mil pedazos El orgullo El orgullo y la confianza De mí De mí no seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí De tu lado De tu lado amor Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Ten compasión Te lo pido Porque me muero Por volver Contigo Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás No ves que estoy Indefenso Y es por falta De tus besos Nada más No ves que estoy Apiádate El que Cambiarte de mi quita bella, este castigo y gusto por demás Mi corazón se marchita y mi alma que te suplica por favor se me pierda Cambiarte de mi quita bella, este castigo y gusto por demás Mira que vivir ya no puedo con mi dolor, ay ven ven y dame tu amor Mira que ya no resisto, este castigo y gusto por demás Y esta vez vuelvo y te insisto por favor, dame otra oportunidad Cambiarte de mi quita bella, este castigo y gusto por demás Mira que muero de las ganas por volver Continuamos transmitiendo por supuesto en vivo y en directo aquí desde la esquina del Movimiento El Pantera para ustedes Otra de las grandes orquestas con la que hemos tenido la suerte de trabajar por supuesto desde Colombia para el mundo Por supuesto orquesta por supuesto para ustedes, la Sonora Carruseles Vámonos y nos dice el número de Arranca en Fa para toda la gente por supuesto que gusta de esta salsa sabrosa Seguimos transmitiendo en vivo para ustedes de aquí desde la esquina del Movimiento El Pantera Prepárese mi gente para gozar, la Sonora Carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar, la Sonora Carruseles le va a tocar Y a la Tenpa, a la Tenpa, a la Tenpa Arranca en Fa Y a la Tenpa, a la Tenpa 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 Y a la Tenpa Y a la Tenpa Y a la Tenpa ¡Gracias! 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 Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis de emociones accidentes Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer, sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Y amarnos libres Y a cualquier hora Sentirnos presos Y estar unidos Sin compromiso Y darnos siempre La sobredosis De amor intenso Porque me gustas Porque te quiero Porque te entregas De cuerpo entero Sobredosis Y amarnos libres Sobredosis Sin compromiso Sobredosis Porque me gusta Tu amor intenso Sobredosis A cualquier hora Sobredosis Sentirnos presos Sobredosis Y darnos siempre La sobredosis Sobredosis Bueno por supuesto Un cordial saludo A toda la gente Que gusta de esta gran música Estamos recordando En esta tarde Transmitiendo aquí En vivo y en directo Desde San Diego California Para el mundo Desde la esquina Del movimiento Del Pantera Vámonos A toda la gente Por supuesto Estamos en una tarde De nostalgia Por supuesto Recordando aquellas Grandes estaciones De radio En la gran ciudad De México Que nos hicieron bailar Que nos hicieron gozar Que nos hicieron disfrutar Todos estos grandes números Que llegaban De todos De todos los lugares Por supuesto Allá en la gran ciudad De México Lo que era Por supuesto La gran radio Voz La gran radio La radio La radio La radio La tropicú Todos estos lugares Donde escuchamos Todos estos grandes números La verdad Grandes recuerdos Toda la gente Toda la gente Que haya escuchado Estas estaciones de radio Por supuesto Pues con gran nostalgia La recordamos En esta tarde Y aquí está Algo de los números Que pues escuchábamos Por ahí En aquellas estaciones De radio Aquí Su amigo El Pantera Por supuesto Transmitiéndolas Desde aquí Desde la esquina Del movimiento Del Pantera San Diego California Para el mundo Vamos a finalizar Con este número Esta transmisión Ese número Se llama Agua que va A caer Así que toda la gente Que recuerde ese número Vámonos y nos dice Esto es Agua que va A caer Esta tarde Estamos recordando Las grandes estaciones De radio De allá De la gran ciudad De México El DF Que ahora es La ciudad de México CDMX Bueno Vámonos Seguimos 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 Transmitiendo En vivo Desde aquí Desde la esquina Del movimiento Del Pantera Para ustedes Con mucho gusto Para todo el mundo Dice así Que linda Saca el paraguas Malo tiempo Yo no quiero Que me traigan Oye Las nubes Las nubes Están tronando Otra vez Agua que va No te hagan Azul Oscuro Pasero Seguro Agua que va Ay Dileme Margarita Que recoja La ropa Del tendedero Del tendedero Agua que va Que nueva No pare La rumba Rumbero Agua que va Caer No te mojes No te mojes Quédate en la rumba Contra un borraca Eso 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 Agua que va a caer 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 Posado en Cali tambien Agua que va a caer Agua que va a caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!